¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una guía fácil, rápida y sencilla. Se trata de la guía para realizar la quest de Free2Play Dragon Slayer. Para esta quest vamos a necesitar tener de requerimiento un total de 32 quest points. También es recomendable tener un nivel 45 en combat y un nivel 33 de magia para utilizar el hechizo llamado Telekidney Grab. Vamos a necesitar utilizar este hechizo para agarrar un item. ¿Qué vamos a necesitar en items? 2000 coins, un anti-dragon shield, un hammer, 3 plants, 90 stings nail, un fireball, un wizard mind bone, un luster pot. Y un seal, algo de comida para la batalla. Y los members vamos a traer lo que es un teleport to house para que nos dejen en Ardons, Stamina Potion, un barro teleport o barro o barro teleport. El combat bracelet y algo de runa para utilizar el hechizo nivel 35 de Fireball, ya que yo lo voy a matar con magia. ¿Dónde vamos a dar inicio a esta quest? Justo en lo que es la Champion Guild, justo acá. Podemos teletransportarnos a barro y bajar hacia el sur. Vamos a dar inicio hablando con el Guild Master. Él se encuentra justo en este edificio. Ingresamos y hablamos con él. Pasamos el diálogo y le damos la segunda opción. Pasamos el diálogo. Primera opción. Pasamos el diálogo. Y listo. De acá ya deben verificar su quest lead. Y su quest debe de haber dado inicio. Ahora vamos a ir a esta zona que es Edville. Los free deben caminar desde la Champion Guild, justo todo este trayecto. Pasar por el puente y llegar acá. Pueden llegar también hasta barro y teletransportarse. Los members con su amuleo Glory no teletransportamos hasta Edville. Estando acá vamos a ir hacia el norte. Y vamos a buscar a alguien llamado Osiash. Que él está justo en esta casa. Abrimos la puerta y hablamos con él. Pasamos el diálogo. Le damos la primera opción. Pasamos el diálogo. Primera opción. Primera opción. Pasamos el diálogo. Primera opción. Y listo. Nosotros queremos utilizar lo que es la Rune Plate Body. Pero él dice que debemos merecerla. Y acá vamos a volver otra vez a la Champion Guild. Los free deben caminar hasta allá. O teletransportarse hacia Barrock. Y bajar hacia el sur. Los members. Con nuestro Combat Break. Nos teletransportamos directamente hacia la Champion Guild. Y vamos por allá. Estando en la Champion Guild. Vamos a buscar nuevamente a el Guild Master. Y hablamos con él. Entramos a la casa. Y pasamos al diálogo. Le damos la segunda opción. Le hablamos con Osiash. Pasamos el diálogo. Le damos la segunda opción. Segunda opción. Primera opción. Primera opción. Y primera opción. Él nos entregó una llave. Segunda opción. Y quinta opción. Deben verificar su inventario. Y deben de tener la llave. De acá. Debemos ir. Hacia la montaña. Los free deben de caminar. Todo este trayecto. Hasta llegar allá. O en su efecto. Si tienen el nivel requerido. Desde Falador. Se les hace el trayecto. Un poco más corto. Los Members. Vamos a utilizar lo que es el Combat Brexel. Y vamos a quedar. En el Monasterio. Vamos para allá. Ya estando en el Monasterio. Vamos hacia el sur. Verifiquen su. Su lista de quest. Que esté estachado. De acá vamos al sur. Y pasamos a este puente. De acá subimos la montaña. Vamos a buscar. En la montaña. En la montaña de hielo. Alguien llamada. Ya. Se regresa. Sube en la montaña. Y vamos a buscar. Alguien llamada. Oracle. O el oráculo. Sería en español. Subimos. Recuerden mantener su room. Los Members. Los Free con Energy Potion. Y buscamos Oracle. Y ya está justo en la cima de la montaña. Hablamos con ella. Y le damos la primera opción. Hablamos con ella nuevamente. Le damos la quinta opción. Pasamos el diálogo. Listo. Nos. Al comienzar la conversación con Oracle. Debemos ir. A un Dow Jones que está justo. Debajo de la montaña. Y bajamos por acá. Vamos hacia el sur de la montaña. A un pueblo de enanos. Y vamos a ingresar a este Dow Jones. Le damos click down. Una vez abajo. Vamos a tomar este camino que está acá. El de la vía al tren. Y nos vamos a encontrar con una puerta. En esta puerta vamos a utilizar unos items. Primero va a ser el seal. Lo seleccionamos. Seleccionamos nuestro. Nuestro seal. En la puerta. Luego nuestro Loster Pot. Y por último nuestro Unfire and Ball. Vamos a utilizar el Wizard My Bone. Y esto va a hacer que la puerta tenga acceso. Ingresamos. Y vamos a darle Open al Chex. Ahora buscamos. Le damos Search. Y nos va a dar una pieza del mapa. Los items que ya no les sirvan. Los desechan. De acá vamos a ir a un banco. Cualquier banco pueden ir. Vamos mejor a. Vamos al banco. Yo voy a Remington. Debemos ir a esta zona. Justo acá. Los Free deben de caminar desde. Desde Lumbridge. Hasta llegar allá. Una vez en Remington. Vamos a caminar. Hacia el sureste. Y vamos por allá. Recuerden mantener el Room. Con la Stamina Potion. Los Free con su Energy Potion. Una vez estando acá. Vamos a ingresar a lo que son. Las celdas. O la cárcel. Y ahí vamos a encontrar. A un gnomo. A un duende. Un globin. Llamado Warbrian. Es esta zona. Este que está acá. Le vamos a. Si. No tiene para. Para hacer el hechizo de Telekinetic. Deben de hablar con él. Y deben pagar unos coins. Si no. Deben. Lo pueden atacar. Lo matan. Y con el hechizo de nivel 33. Telekinetic Grab. Vamos a obtener lo que es la. La otra parte que necesitamos de él. O el ítem que él va a arrojar. Si vamos a atacarlo. Yo lo voy a atacar. Una vez muerto. Utilizo el hechizo. Y. Tomo la parte. Número 2 del mapa. Este mapa. Al completarlo. Me va a dar la ubicación de. De dónde está el dragón. El dragón que vamos a matar. De acá vamos a un banco. Cualquier banco. Pueden ir. El de Lumbridge. El de Falador. Yo voy a utilizar el de la Grand Chain. Estando en el banco. Vamos a llevarnos algo de comida. Siempre me gusta llevar comida. Vamos a ordenar nuestro. Nuestro ítem. Ustedes lo ordenan. Y lo adaptan dependiendo a la necesidad de su cuenta. Si es nivel muy bajo deben llevar más comida. De acá vamos a ir nuevamente a Remington. Yo voy a utilizar el teleport to house. Igual que a los members. Se los recomiendo. Los free. Deben venir a pie hasta acá. A esta zona. Entonces nos vemos allá en Remington. De aquí vamos hacia el norte. Vamos justo a esta estructura. Este castillo. Y abrimos la puerta. Acá vamos a matar a una Zombie Rat. Nivel 3. Ella va a arrojar una llave. Tomamos la llave. Esta llave va a permitir abrir esta puerta. Una Red Door. Abrimos. Y vamos a utilizar esta escalera. De acá debemos matar a un fantasma. Es el fantasma que no tiene capucha. Este que está acá. Lo matamos. Estos nps nos quitan muchas vidas. No se preocupen. Para eso. Lo que se dan cuenta es muy baja. Que no es recomendable. Para eso traen la comida. Y vamos a ir a la puerta. Al matarlo. Él nos va a agarrar otra llave. Que es la Green Key. Y vamos a abrir esta puerta. Nuevamente vamos a subir otra escalera. estando acá vamos a matar a uno de estos esqueletos que es el que no es el que tiene el escudo lo matamos aquí hay un 6 pop pero como no golpea muy fuerte no lo creo relevante utilizarlo solamente un esqueletón con 21 de vida es fácil matarlo él va a arrojar una llave y la vamos a tomar de aquí vamos a utilizar la llave en la yellow door abrimos y vamos a hacer todo este pasillo hasta llegar a unas escaleras y la vamos a utilizar bajamos bajamos otra vez nuevamente las escaleras y utilizamos estas otras escaleras acá vamos a matar a este zombie pueden matar a cualquiera de los dos al concluir este zombie nos va a arrojar otra llave tenga mucho cuidado porque si mueren o se equivocan a la hora de abrir la puerta deben hacia el recorrido nuevamente desde cero y perderían bastante tiempo pero eso quedamos con por paso tomamos la llave cuando matamos al zombie y vamos a abrir la puerta la blue door recuerden la blue door si abren la que está acá la bla 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 marrón pierden deben comenzar de nuevo de acá vamos a matar a este fantasma que está acá lo matamos este es un poco más fuerte pero igual no 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 es nada nada preocupante esos cabas si no trae suficiente vida pueden tomarlo y comérselo no le va a dar mucha vida pero es peor que nada es peor nada mejor dicho al matarlo él no va a arrojar una llave nuevamente todos arrojan llave al tomarla vamos a abrir la pintor la puerta que está justo enfrente esta que se refleja acá la abrimos una puerta rosada ahora vamos a matar a este lesser demo pero aquí si un 6 pot lo golpean retroceden cuando él viene lo vuelven a golpear para que se les pegue atrás y nos colocamos acá en la puerta justo acá y aquí tranquilamente lo atacamos sin ningún riesgo recuerden mantener su vida su room para que no los maten y no deban de comenzar de nuevo este lexor demon es el más fuerte de los npc de castillo ya casi acabamos con él y listo él nos va a arrojar otra llave que con esa llave podemos abrir la puerta que da al chest abrimos la llave que la green door y le damos open chest buscamos en el chest y nos va a dar la tercera parte del mapa ya tenemos tres partes del mapa de aquí salimos por estas escaleras que están en estas en esta parte de acá esto no va a dejar justo a un costado de la puerta de la parte exterior salimos y listo de acá debemos ir justo a por sarin debemos ir también a al banco si creen conveniente a buscar algunas cosas que necesiten si le falta comida si le falta algún algún rumbo de energy yo voy a traer no villas pero recuerden que debemos ir a por sarin vamos al banco un momento y le vamos a dar al mapa y se van a unir las tres piezas y al mapa está listo el problema es que nosotros no sabemos estudiarlo no sabemos leerlo no sabemos la trayectoria por eso vamos a necesitar alguien que sepa leer el mapa y adicionar a eso alguien que sepa navegar por eso que debemos primero ir a por sarin para adquirir lo que es un bote o un barco vamos por allá bajamos al puerto acá vamos a necesitar traer yo siempre recomiendo traer todo lo necesario para la cuesta pero los que si dejaron en algún momento el hammer o algo en el banco aquí si vamos a necesitar el hammer las tres plan y los 90 estímulos deben de traerlos consigo bajamos y de acá vamos a hablar con net o clarence con el capitán clarence le damos la cuarta opción veamos que si vamos a pagar 2000 coin por un barco barco dañado una ganga y acá vamos a subir al barco subimos al barco y vamos a bajar acá vamos a observar que el barco tiene abertura para eso son las tres plan y las 9 de estímulos vamos a reparar el hoyo y él va a utilizar las tres plan y los 90 estímulos junto con el hammer y listo ya el barco quedó totalmente operativo podemos subir y bajamos del barco ahora ya tenemos el barco para ir a la isla ya tenemos el mapa y vamos a necesitar un capitán vamos a necesitar un capitán y alguien que sepa leer mapas por lo consiguiente debemos ir adrenos villas los free deben de caminar hasta allá los membres vamos a utilizar lo que es el amulet of glory y no va a dejar justo acá acá vamos a buscar a net que se encuentra en esta casa que está acá entramos y hablamos con él estamos el diálogo le damos la primera opción pasamos el diálogo le estamos explicando que necesitamos navegar que tenemos el barco tenemos el mapa pero desconocemos el rumbo le entregamos el mapa net para que lo estudie y listo ya de aquí vamos al banco ahora si nos vamos a preparar para tener la batalla con el dragón guardamos la llave guardamos el hammer guardamos la vitamina potion si quiere nos llevamos una una energy potion para lo que es el rumbo correr y recomiendo la comida siempre recomiendo llevar abundante comida y lo que es el extend the anti fire los members los free bueno con su anti con su escudo este anti dragon shield pues debe ser suficiente para la pelea se vamos para allá yo voy a utilizar el hechizo fire strike que con ese hechizo que se mata bastante como el dragón inclusive el hechizo nivel 13 de magia también puede se puede utilizar no es recomendable porque tarda demasiado en que el dragón muera vamos hacia el barco los que van a pelear en melee pueden traer también su los free su stranger potion los members su super combat potion estando acá subimos al barco y vamos a hablar con el capitán net vamos con el diálogo la primera opción y vamos a la isla donde está el dragón este es un green dragon ahorita viene una pequeña escena pasamos el diálogo que mantenga el lavar la barra espaciadora pulsada para mantener el diálogo voy a pasar un dragón por la zona y nos está atacando nos atacó el barco ahí está el dragón y ahorita muere el pobre marinero y encallamos en la isla donde está el dragón se dañó nuestro barco ahora vamos a cobrar nuestra venganza y vamos a buscar al dragón él está justo en la cima de esta montaña que hay un hay un daño para ingresar justo acá entonces vamos por allá pasamos todos los obstáculos todos estos puntos los ignoran lo van a golpear pero los ignoran nos equipamos nuestro dragón anti shield ingresamos ya estando acá está el dragón un green dragón y esperándonos para la batalla listo tomamos un sorbo de extender anti fire y vamos a tener nuestra pelea una vez que crucemos este este umbral o esta zona estamos clean or ya el dragón automáticamente nos va a atacar por eso debe estar prevenido aquí hay un 6 spot que es justo en esta zona acá se colocan y atacan al dragón tranquilamente o magia y con range si van en mil y ya hay otra cosa tienen que enfrentarlo cara a cara y el dragón teniendo un ataque relativamente alto si son niveles muy bajos los va a golpear fuertemente y van a necesitar bastante bastante comida como pueden ver el dragón tiene sólo 80 de vida por lo que no es tan no es tan difícil acabar con él recuerden tomar su poción de anti fire y mantener lo que es la vida alta si son niveles bajos ya que él de una sola boca nada puede quitarle 15 20 de vida y si son niveles bajos los va a matar de un solo golpe tomamos comida para asegurar y continuamos atacando lo yo recomiendo hacerla con range y con con magia menos riesgoso es más tranquilo es afk y el dragón relativamente no te causa mucho daño ya le queda poca vida ya casi estamos listos con él y listo al dragón quedar abatido en batalla nuestro nuestro jugador le va a arrancar la cabeza como un trofeo ya teniendo la cabeza la vamos a tener nuestro inventario y debemos entregársela a us y h para poder culminar lo que es la cueza los members pueden utilizar su glory ya me se acabó la carga por eso me teletransporto a la gran exchange los free si ven de caminar se teletransportan a falador y de falador toman el trayecto hasta el vil y hablan con como si has para dar finalización a esta pues en la pues más larga de free to play y en la más icónica la más la más jugada por todos los miembros de rumbo que vamos para para acá para culminar la abrimos la puerta y entramos hablamos con él le contamos que ya matamos al dragón le damos la cabeza para que él crea y listo muchachos pues completada esto nos va a dar dos cost points de recompensa 18.600 de strange 18.150 de defensa y la habilidad para poder equiparnos con el set de rumbo como pudieron ver muchachos es relativamente fácil sencilla y es bastante educativa esta cueza pasan al diálogo y listo esto nos va a llevar también a unos niveles altos de strength y de defensa por la cantidad de puntos que nos entrega la cueza como recompensa bueno muchachos esto fue todo por la cueza del día de hoy si les gustó este vídeo por favor denle like activen el botón de la campanita suscríbanse y compartan este vídeo que eso me ayudaría mucho nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 chao